Bienvenidos a esta edición especial que forma parte de la campaña de Voz TV, Hashtag está en tus manos. Les saluda Margin Pozo y me acompaña Elizabeth Reyes. Gracias Margin Pozo, gracias amigas y amigos televidentes. Efectivamente, esta es la campaña Hashtag está en tus manos que está desarrollando Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, de cara a que usted amiga y amigo televidente pueda prevenir la proliferación del COVID-19 en su hogar y a nivel nacional. Estaremos hablando sobre cómo gestionar las emociones en tiempos de pandemia y asimismo estaremos hablando sobre las fases del coronavirus y cómo prevenirlos. Exactamente, haremos una pausa comercial pero no se vaya para que pueda conocer quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial. Tendremos la oportunidad de conversar en este momento con la doctora Alba Roni, quien es psicóloga para hablar sobre cómo gestionar las emociones en estos momentos. Efectivamente Margin Pozo y es que a lo largo de diferentes programas hemos hablado acerca de qué es el COVID-19, cómo está avanzando, de qué manera afecta el cuerpo, pero una de las partes tan importantes que abordaremos el día de hoy es cómo afecta esta situación de pandemia a nivel global las emociones. Gracias doctora Alba Roni por brindarnos este espacio y por supuesto por brindar estas recomendaciones y consejos que trae para nuestros amigos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, creo que este es un tema sumamente importante en momentos de crisis como la que se está viviendo a nivel mundial. Muchas veces estamos hablando de todas las medidas de precaución con respecto a lavado de manos, de cómo no contaminarnos, de cómo mantenernos en casa. Sin embargo también estamos hablando de un virus, que son el virus de las emociones. Muchas personas ya están cayendo en grandes niveles de ansiedad, en problemas de paranoia, en histeria social, podemos hablar también de trauma. Los niveles de estrés están subiendo enormemente y es una situación donde nos está afectando a todos. Muchas personas no van a estar contagiadas ni están contagiadas del virus como tal con la enfermedad física, pero ya están teniendo la sintomatología de un estrés muy alto que nos puede llevar a grandes problemas emocionales. Y es importante comenzar a hacer freno. Hay cantidades de información que están en las medios de comunicación, en las redes sociales, de una manera bastante tóxica o bastante seguida y no nos estamos alimentando de manera positiva. Estamos enfocándonos en los números negativos, de cuántas muertes hay, de cuánta contaminación, de cuál es el país que más contaminados tiene, pero no nos estamos enfocando en las cosas positivas que también podemos enfocarnos en este momento. Como es cuántas personas están enfermas o se han enfermado y han salido adelante y están sanándose y están saliendo bien, ¿verdad? Ese es uno de los puntos donde nos podemos enfocar. También podemos enfocarnos de que la situación de crisis que está pasando en el mundo, nosotros podemos verla como oportunidad de poder compartir con la familia, de cuidarnos, de protegernos, de ser solidarios, de sacar esa parte humana, ahora más que nunca, para protegernos todos. Doctora, sabemos que estas noticias que estamos viendo, leyendo, nos afectan en la parte emocional. Usted hablaba de la información responsable, pero en este sentido, ¿cómo podemos identificar que no estamos bien emocionalmente? Una de las cosas y los síntomas que alguien puede estar presentando es que puede tener problemas de insomnio, ya no estamos durmiendo bien, nos despertamos a las 2, 3 de la mañana y sentimos como una angustia, problemas de respiración, el enojo, lo andamos a flor de piel, cualquier cosita, comenzamos a reaccionar de una manera exagerada, no soltamos las redes sociales y esa necesidad, que se va haciendo cada vez más grande, de saber cómo va, cómo está afectando al mundo, cuántos muertos hay, cuánta gente se está infectando, quiénes están infectados. Y comenzamos a tener como ese morbo y esa necesidad de seguir indagando más sobre todo los desastres que pueden estar causando este virus a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, esos son ciertos elementos que podemos decir, ya me está afectando. Otra de las cosas que se ve con bastante frecuencia es que comenzamos a tener problemas en las relaciones interpersonales. O sea, ya con las amistades comenzamos a tener muy poca tolerancia, queremos siempre estar como, estamos muy ansiosos, comenzamos a agredir a los demás ante la más mínima cosa. Nuestro estado de ánimo y nuestro estado de humor comienza a tener grandes cambios en nuestra vida y las personas que están alrededor lo van sintiendo. ¿Cómo gestionar esas emociones? Exacto, doctora. ¿Cómo canalizar esa energía? Estamos en un contexto en el que todo es negativo, entramos a redes sociales, vemos televisión, o el vecino igual nos dice, mira, está pasando esto, hay nuevos afectados, hay nuevos infectados. ¿De qué manera canalizamos todas esas energías, todo ese estrés para lograr convertirlo en algo positivo y que realmente nos ayude dentro del hogar? Es importante saber que cuando nosotros no tenemos planes, entonces se nos vuelve un estrés. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer. Entonces comencemos a hacer un plan familiar. Hay muchísimos juegos que ya hemos descontinuado a través de las generaciones que sería bueno volver a retomar, como el juego de la cuerda, chibola, los yaquis, chalupa, stop, que eran juegos que se hacían en casa y de una manera muy bonita, donde se relacionaba la familia de una manera de comunicación y ese sentir que a veces nosotros por el corre-corre de todos los días se nos ha olvidado. Creo que es bueno comenzar a fomentar ese tipo de actividad en el hogar, no quedarnos paralizados, no irnos a la cama, no solamente estar conectados a una televisión, sino que crear condiciones bonitas en el hogar. Comencemos a arreglar el closet, arreglar cosas en el hogar, comencemos a jugar con nuestros hijos, con nuestra familia y creemos juegos nuevos y es bonito poder compartir y muchas veces se nos olvida lo rico y lo lindo que es poder compartir con la familia. La parte emocional importante en todo esto también en cuanto a la pareja, fortalecer los lazos de amor, de afectividad, de comunicación. Creo que hay que aprovechar el tiempo en casa, si usted tiene la oportunidad para lograr todo esto. Vamos a hacer una pausa comercial, doctora Elizabeth. Al regresar sí nos gustaría continuar con este tema, pero algo que sí nos gustaría recalcar, doctora, es qué otras actividades podemos hacer en familia para ocupar el espacio o el tiempo que tengamos disponible. Ya volvemos. Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nosotros. Estamos de regreso y seguimos hablando acerca de cómo logramos canalizar nuestras emociones en este proceso de pandemia global en el que el mundo se encuentra un poco estresado, más concentrado en lo negativo, pero ¿de qué manera logramos transformar toda esa energía negativa en algo positivo para nuestro hogar? Conversamos con la doctora Alba Roni y también está con nosotros Margin Post. Así es, Elizabeth, aprovechando a la doctora que es muy buena, dando estos consejos a todas las familias. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre cómo gestionar las emociones, cómo afecta a todas estas noticias alrededor del mundo. Y ahorita, doctora, me gustaría que nos enfoquemos en la parte familiar. ¿Qué actividades podemos hacer en familia con nuestros hijos e hijas, aprovechando el tiempo que tengamos en casa? Es importante mantener el buen humor, la buena actitud, que eso es básico. Si nosotros mantenemos el humor de la risa, del juego, de chistes, de poder compartir, hagamos cosas que podamos crear, cosas nuevas en el hogar, como vamos a hacer un talent show, por ejemplo. A ver qué es lo que cada uno de los miembros de la familia pueden hacer. O vamos, ahorita hay un juego que le llaman los retos, que es hacer cualquier locura en cualquier lado y después uno lo manda y se lo etiqueta a alguien y esa persona tiene que hacer otra locura y mandarla. Ese tipo de cosas mantiene un humor muy positivo, nos mantiene en risa, nuestros estados de ánimo suben, nuestros mecanismos de defensa también suben, que es bien importante. A veces nosotros decimos, lo que pasa es que el mundo ya se va a acabar y nos deprimimos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro sistema inmunológico baja y cualquier gripe o cualquier enfermedad nos puede hacer mucho más daño. En la familia hay un aspecto importante, nuestros hijos e hijas. Creo que muchos de ellos, bueno, la mayoría de ellos están en casa en estos momentos. Hay que aprovechar también para fortalecer la cercanía con nuestros hijos, pero ellos necesitan, además de tiempo, recrearse. ¿Qué hacen con ellos? Es importante tomar, para hacer alguna actividad familiar, tomar en cuenta a todos. Como les decía, podemos hacer juegos de mesa, podemos jugar el chivola, ya que talent show, hacer gracias, hagamos videos, hacemos un solo collage. Podemos también tener videollamadas con las personas que queremos y no sentirlas tan largos, sino poder compartir un poco tanto con la familia que tiene en su hogar como con la familia que está en diferentes partes del mundo y de una manera virtual. Entonces nos unimos estando lejos. Cuidándonos nos podemos unir y poder hacer dinámicas como, a ver, contá cuál es la anécdota que más pena te dio o cuál fue el momento más lindo que tuviste. Entonces a través de esa dinámica podemos irnos acercando y conociendo más a nuestra familia que a veces por el día a día muchas veces no les damos el tiempo necesario. El poder compartir, el poder conocer más a los miembros de nuestra familia sobre sus miedos, sobre lo más bonito que ha vivido, algo que le ha pasado vergonzoso y que pues podamos reírnos un poco, cosas que realmente han vivido y que quieran compartir. Creo que este es un buen momento para comenzar a estimular cosas positivas y a concentrarnos en cosas positivas. Porque recordemos que cómo funciona la mente, siempre yo insisto en esto. Si nosotros metemos en nuestra mente cosas negativas, automáticamente vamos a ver cosas negativas. Como decía usted, doctora, hay muchas cosas en que poner tu mente. Hay nuevas cosas incluso que puedes aprender. Internet no solamente está lleno de cosas negativas, está lleno también de muchas cosas positivas. Puedes aprender a cocinar, puedes aprender a hacer pasteles, incluso en familia. Algo muy importante que me llamaba la atención preguntarle también porque Margin menciona el tema de los niños es los niños están saliendo de su rutina diaria. Hay niños que no están yendo a clase y que tal vez no comprenden muy bien lo que está sucediendo. Como padre, doctora, ¿de qué manera le explico a mi hijo lo que está pasando sin que esto le robe la alegría, sin que esto interrumpa su infancia? Es importante saber cómo estamos manejando. Primero los adultos, la información. Porque a veces decimos, no, yo no quiero que mi hijo se sienta mal. Yo no quiero, pero nosotros andamos cargados. O sea, la primer fuente de tranquilidad o de intranquilidad para la familia son los padres. Entonces, si usted no controla sus emociones, si usted no tiene un buen diálogo interno positivo, si usted no se enfoca en cosas positivas que puede hacer en el hogar, los hijos lo van a sentir aunque usted no lo diga. Entonces, dosifiquemos la información, tratemos de adecuarla a la edad del niño. Doctora, y ya para finalizar, otro aspecto importante que aquí lo estamos recalcando en la campaña de Bosteve, el lavado de manos. Exacto. ¿Cómo también podemos hacer que nuestros hijos e hijas se laven las manos sin que sientan que es una imposición? ¿Qué actividades podemos hacer en ese momento? Excelente pregunta y es lo mismo que estamos hablando. Hagámoslo a través del juego. Tratemos de hablar con ellos de manera que ellos nos puedan comprender de la mejor manera y jugando vamos a jugar y vamos a lavarnos las manos. A ver, te la lavaste bien, enseña cómo no. No, no, le hiciste mal y comencemos a jugar. Puede estar cantando incluso, doctora. Exacto, buenísimo. Hay un montón de canciones que podemos inventarlas y decir, esta es la canción de la familia tal. Y ahí nos comenzamos a jugar y comenzamos a crear ese ambiente bonito en el hogar. Bonito. Yo lo que hago es contar, contemos de 1 a 40 o a 60 y lo vamos a hacer de manera dinámica. Vos contás hasta 20 y yo hasta 40. Yo creo que así también vamos logrando esa cercanía con nuestros hijos y aprovechar el tiempo que tengamos en casa. Elizabeth, doctora, realmente todo lo que estamos mencionando es la parte sobre cómo gestionar nuestras emociones. Todo está vinculado a las actividades en casa, en la relación de pareja, en el trabajo. También otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. Para los adultos también yo creo que es muy importante considerar hacer actividades físicas. No necesitamos máquinas. En el hogar lo podemos hacer, comenzar con una cuerda. Incluso se puede hacer en pareja, como Margin mencionaba, esto de canalizar las emociones a nivel de matrimonio, a nivel de tu pareja. Es algo súper bueno y bueno, también las recomendaciones que nos ha traído. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta entrevista. Y vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar estaremos hablando con el doctor Leonel Arguello, quien es epidemiólogo, sobre las fases del coronavirus y cómo prevenirlo. Ya volvemos. Estamos de regreso en este programa especial. En este momento nos acompaña el doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, quien nos ayudará a comprender un poco acerca de las fases de desarrollo del COVID-19. Gracias, doctor, por acompañarnos. Qué placer para mí. Y, por supuesto, nosotros guardando las medidas que ha dado la OMS, estamos a más de un brazo de distancia. Algo que es importantísimo para la gente seguir en casa. Y nos podemos saludar con la mano. De largo, doctor, ¿le parece? De largo, ¿verdad? Y nos podemos saludar con el puño. ¿Puñito? Tampoco. ¿Y el saludo por acá? O por aquí o de larguito. De largo. Estamos bien. Doctor, importante, ¿no? Todavía hay muchas preguntas que hacer alrededor del desarrollo del COVID-19. Si bien es cierto, ya hay preguntas que están respondidas gracias a las investigaciones que han realizado científicos. Todavía queda saber de qué manera se está desarrollando, cuáles son las fases de desarrollo de este virus. Sí. Hay una fase que definió la Organización Panamericana de la Segura, pero estas fases, que son cuatro fases, son fases que fundamentalmente son para los técnicos. Yo no diría que es para la población, porque a veces los gobiernos ocupan la fase como para decir, no tenemos que hacer nada porque no hemos entrado a la otra fase. Pero yo te voy a decir mi experiencia en haber controlado muchísimas epidemias durante la Revolución con la participación voluntaria de la gente. Y una de las cosas que tiene que aprender uno es que uno tiene que ser súper agresivo. Tienes que actuar con una rapidez. Y ya la Organización Mundial de la Salud lo dice. Uno de los problemas es que los países no actuamos con rapidez. O sea, esta es como una especie de huracán, por decirlo de alguna manera, que viene desde China. Si nos va avisando, Ahora ya nos está llegando, digamos, la parte más externa del huracán, que son los vientecitos que nos están golpeando, y que a partir de ahí es que comenzamos ya a ver que toda América, el continente americano, tenemos casos en todos los lugares del país. Ya no es asunto de quién viene de dónde. Entonces, ¿cuáles son las fases? La primera fase tiene que ver con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Significa que el país debe vigilar más. ¿Qué es vigilar más? Es hacer vigilancia en frontera. Y vigilancia significa dos cosas. Uno, si ese paciente está enfermo con sintomatología de gripe, debe ser aislado. Si esa persona viene con otros contactos, pero no está enfermo, tiene que ponerse también separado en lo que se llama cuarentena por 14 días. Eso es lo primero que tienes que hacer para evitar que te entre el extranjero, sea nacional o sea extranjero, porque los nicaragüenses andamos por varios lugares. Después, en esa misma fase, entonces se supone que vos tenés que hacer prevención y educar. Después viene una segunda fase que dice, bueno, ya tengo un caso importado. El caso no es de Nicaragua, ¿verdad? Pero no es que no sea de Nicaragua. Puede ser extranjero o puede ser nacional. Pero, por ejemplo, si yo estoy en Panamá, ¿verdad? Estoy 14, 15 días en Panamá y después vengo aquí y el primer día que vengo me enfermo, quiere decir que durante mi periodo de incubación estuve en Panamá y que, por lo tanto, adquirí la infección en Panamá. Pero si yo estoy en Nicaragua y hago un viaje de dos o tres días a Panamá y regreso, la infección la adquirí en Nicaragua. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere que si es importado o no. Lo segundo tiene que ver que, la tercera fase tiene que ver con que el hecho que ya, yo que vine de, digamos, vine de Asia, pues, estoy enfermo, te transmito a vos la enfermedad porque estoy a menos de un metro de distancia y por lo tanto vos estás respirando mi virus o porque te doy la mano y luego vos te tocas la cara. ¿Verdad? Entonces, es la otra posibilidad y entonces ya comienza a diseminarse la enfermedad en el país. Lo voy a poner en buen nicaragüense. Lo nacionalizás. ¿Verdad? El virus que estaba en el extranjero, ya lo metes y la nacionalizás nicaragüense. Si ya le diste vos su pasaporte o su cédula, ¿verdad? Porque ya el virus es nicaragüense, ya no es chino, ya es nicaragüense, ¿verdad? Y la otra es cuando entonces yo te la paso a vos y vos se la comienzas a pasar a los otros, que es la diseminación comunitaria. Esas son las cuatro fases, pero eso es una, eso es, digamos, más técnico, pues lo importante aquí es que la prevención es antes, durante y después. Doctor, para ayudar también a comprender un poquito más en este tema de, digamos, la propagación o la proliferación, porque decía la OMS que esto es rápido, en realidad puede suceder cuando estamos hablando y usted también lo mencionaba ya anteriormente con gotículas de saliva que pueden estar cayendo en la superficie que luego la va a tocar alguien más. De eso ya ahí estamos claros. Pero algo importante es, digamos, soy un paciente que tengo el virus, todavía no me lo han detectado, estoy en el día uno, todavía me quedan 13 días más. Si del día uno al día 14 yo estoy moviéndome en diferentes lugares, teniendo contacto con diferentes personas, en ese proceso o en ese periodo ¿puedo yo estar infectando a otras personas aunque el virus no se haya desarrollado con sus síntomas en mi cuerpo? Totalmente, vos podés pasárselo a otras personas, hay estudios que te dicen que es el 25% de los casos son producidos por personas asintomáticas, hay otros que te dicen más, el último que se hizo en Texas te dice que es el 10%, obviamente depende de los lugares, pues entonces sí lo podés pasar, por eso la esencia del distanciamiento social, esa es la esencia del distanciamiento social es que vos estás aquí y el virus está aquí, entonces este virus va a entrar en esta persona, obviamente si en vez de estar una persona aquí tenemos varias personas, este virus va a entrar en este, en este, en este al mismo tiempo, por lo tanto la idea es que el virus se quede solo y que vos te vayas a tu casa, si vos te vas a tu casa el virus queda aquí, va a quedar circulando pero no encuentra clientes por decir así a quien enfermar, entonces esa es la esencia, el distanciamiento social no es nada más que evitar cualquier aglomeración de gente, ¿qué significa aglomeración de gente? Escuelas, universidades, porque además un niño o una niña escolar es la que nos trae a la casa la gripe, un joven universitario es el que nos trae a la casa la gripe y entonces, y a quien tenemos nosotros en nuestras casas, nuestros abuelos y nuestras abuelas, más de 60 años con problemas en el corazón, en los pulmones, en los riñones, hipertensión, diabetes y entonces está prácticamente trayendo el virus, más del 90% de los casos de gente mayor y de los que murieron fueron porque sus propios familiares le llevaron el virus y yo no creo que aquí nadie quiera en este país enfermar y matar a sus abuelitos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa medida porque esto no se mira, es invisible, no lo ves y no estamos jugando porque la realidad de lo que está sucediendo en el mundo lo estamos viendo día a día. España está desbordada con todos sus servicios que es mucho mejor que cualquier servicio de América Latina. Estados Unidos está desbordado y Nicaragua no, en Nicaragua no estamos listos para nada, ¿verdad? en relación a este gran problema que viene. Si el problema es de un metro, vos tenés que estar listo para metro y medio, ¿verdad? Eso es como que digas vos, ahí viene una ola, viene una ola, viene una ola, ¿verdad? Y si encontrís un dique chiquito la ola te va a pasar por arriba, no siempre tiene que irse arriba de lo histórico. Entonces, la respuesta antiepidémica significa educación para la población, significa que la población tenga los instrumentos en su mano, que son cuatro sencillitos. El primero es mantener esta distancia de brazo y medio de distancia. El segundo es no tocarse la cara, ¿verdad? Porque al tocarse la cara, si vos, cuando uno habla escupe, pueden haber tocado cualquier cosa, entonces te tocas la cara, la nariz, los ojos y la boca, te vas a enfermar. La otra es no saludar con la mano porque o vos me puedes pasar o yo te puedo pasar. bien difíciles, pero que se pueden. Ni con besos, ni abrazos, ni todas esas cosas, ¿verdad? Desgraciadamente así es, pues, y esto no es broma. Y lo otro es lavarte las manos con agua y jabón bien lavadita, ¿verdad? Por todos lados. 40 segundos digo yo, ¿cuánto dice la OPS? 20 segundos, pero en la prueba es imposible en 20 segundos. A la realidad nicaragüense es al menos 40 segundos, ¿verdad? 20 segundos es casi como hacer rapidito, pues no te da, no te da ese tiempo. Entonces, regresando a lo de la fase, lo que te quiero decir es que lo de la fase no hay que darle mucha importancia, o sea, hay que hacer actividades, no se puede poner excusa de que es paciente importado, que se lo agarre aquí, que se lo agarre bien. El coronavirus ya está circulando y vos podés detectarlo de dos maneras. Primero, ¿hay más gripe o no hay más gripe? Segundo, ¿hay más neumonía o no hay más neumonía? Eso es todo, porque la neumonía es la complicación. Entonces, si vos ves que la neumonía va subiendo, significa que hay casos complicados por coronavirus. Si vos ves que la gripe está creciendo, muchas de esas gripes pueden ser coronavirus. La ventaja es que la prevención es exactamente la misma. Entonces, si dice cuac cuac y tiene dos patos, dos patas, es un pato. O sea, no hay que enredarse. Aquí hay que ser mucho más agresivo con esto y la salud está en nuestras manos. Nosotros podemos perfectamente controlar esta enfermedad. Si tenemos a alguien enfermo en casa, hay que mantenerlo lo más alejado que podamos, ¿verdad? Pero con metro y medio de distancia por lo menos funciona. Esa persona tiene que estar separada, tiene que tener sus propios cubiertos, nadie se le tiene que acercar a menos de un metro, si se le acerca a menos de un metro si se pone una máscara o varios pañuelos, ¿verdad? Pero son un ratito porque las máscaras se mojan y ya no sirven. Y la otra cosa es que tiene que estar listo para los signos de alerta. Vos podés tener fiebre, podés tener tos seca y podés tener dificultad respiratoria, es lo más común, pero podés tener cualquier gripe con dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria lo que te está diciendo es señor, señora, niño, niña, ahí tiene neumonía y le puede dar a cualquiera y le puede dar a cualquiera ya se votó ese mito de que nada más los adultos, lo que pasa es que China es un país de viejos y viejas, ¿verdad? Igual de Italia, no de Europa. Italia, todos estos países europeos son países de gente mayor, pero ya en Estados Unidos ya hay como nueve casos en niños, Costa Rica tenía dos desde el principio, o sea, aquí nadie está inmune, nadie tiene defensa contra el virus, lo que pasa es que la gente que está enferma obviamente, ¿verdad? va a tener más posibilidades de morir, pero no es automático porque tampoco hay que preocuparse, ¿verdad? Le puede dar también a una persona mayor de 60 años una gripe que sea leve y moderada y solamente el 16% se van a complicar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar a la gente que queremos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Quedarte en casa, pues solo que tengas que salir, ¿verdad? Y además, hay otras condiciones en este país que son peores. Si allá se está muriendo un montón de gente, aquí tenemos condiciones peores. ¿Cuáles son esas? Primero, agua. Aquí mismo, en Managua, que es la capital, porque se supone que es lo más desarrollado del país. Hay como entre 40 y 60% de la población que no tiene acceso a agua continua. Hay muchos barrios que le tienen que llevar pipas. ¿Verdad? Y entonces, ¿y cómo vas a hacer para lavarte las aguas con manos y jabón? Sí. Todo eso hay que pensarlo. Hay niños que van a la escuela y comen en la escuela. ¿Cómo vamos a seguir garantizando la comida? O sea, uno tiene que prepararse. Y perdóname que te diga esto, pero ¿y cuántas bolsas de muertos tenemos para cadáver? O sea, ¿cuántas bolsas de plástico tenemos en este país para meterlo? Porque el cadáver es bien infeccioso. Entonces, lo tienes que meter en una bolsa de plástico. ¿Tenemos listo eso o no lo tenemos? ¿Tenemos listo qué vamos a hacer frente al deterioro higiénico que tenemos nosotros? ¿Verdad? A los problemas que tenemos que nos tocamos mucho. ¿Verdad? A la gente que agarra en broma esto. ¿Verdad? Pero podemos nosotros vivir perfectamente la peor situación que hemos vivido en la historia de Nicaragua si no tomamos las medidas de prevención. Así que esperemos que la gente pueda tomar estas medidas de prevención. Como decíamos, tomar en serio el asunto que sí está pasando y ya sucedió. Ya tenemos de escuela y de antecedente a los países europeos y ver lo que está pasando por no haberse tomado en serio las cosas. No, ya cientos y miles de muertos. Así que recuerde que prevenirlo está en sus manos. Al otro lado del estudio se encuentra Margin Pozo. Esto es todo por mi parte. Gracias, doctor. Le esperamos acá en otra ocasión. Gracias. Gracias, Elizabeth Reyes. Hay que tomar todas las medidas de prevención que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que el lavado de manos es muy importante con abundante agua y jabón. Hacerlo entre 40 a 60 segundos. Si su hijo o hija no quiere hacerlos, creamos o creemos esas dinámicas para lograrlo cantándoles alguna canción que sea de su preferencia y de esta forma lograr que toda la familia estemos trabajando en la prevención. Está en tus manos. Recuerden que es parte de la campaña que tenemos en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Pueden comentar a través de las redes sociales con el hashtag está en tus manos. Será hasta la próxima. ¡Gracias!